¡Gracias por ver el video! ¿Te quito más por los lados? Sí, creo que un poco más. Un poco más, es un problema. No dejo de pensar en ti. Lo que me ha ocurrido contigo, creía que no volvería a pasar. ¿Mi ex marido? Estábamos enamorados. Fue una situación muy incómoda. ¿De verdad? Te busqué con la mirada y yo no existía. ¿Quién es ese tío? ¡Gloria, te quiero! ¡Dos, tres! Me llama cada cinco minutos. ¿No lo cojas? No. ¡Madre mía! ¿Es él? Cielo, podría morirse mañana. Sí, mamá, como todos. Bueno, cuando el mundo estalle, espero que me pille bailando. ¡Gloria, te quiero! 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 Gracias por ver el video.